El Senado está más moderno y cerca de ti. Ahora pone a disposición miles de documentos a través del Archivo Legislativo. Acceder a nuestra Memoria Histórica es súper fácil. Solo tienes que dar clic al banner de Memoria Histórica en la página web del Senado. El menú que es desplegable muestra tres elementos principales, Archivo Legislativo, Glosario y Nosotros. En Archivo Legislativo podrás ver todas las iniciativas a lo largo de nuestra historia desde 1931, quién es el proponente, la fecha y todos sus detalles. También puedes buscar las actas de las sesiones del Pleno. Contienen todo lo ocurrido durante las sesiones, la asistencia, temas agendados, los debates y las votaciones. Además, puedes buscar legisladores y legisladoras por su nombre, provincia o partido por el que han sido electos. En el Glosario podrás ver todo el significado de la terminología técnica que usamos en el Senado de la República. En Nosotros podrás saber información detallada para que conozcas más de cerca sobre el Senado, su misión, visión y valores, así como contactarnos para inquietudes y preguntas frecuentes. Con solo poner una palabra clave, encontrarás la información que buscas, teniendo acceso a un sinnúmero de valiosos documentos que lograrás leer, descargar, compartir e imprimir. ¿Ves qué fácil? Un acceso rápido, en una interfase amigable, para presentarte la historia y también las novedades legislativas. Una importante herramienta para el ciudadano que tiene pleno derecho a saber y opinar. parte de los avances significativos del Senado de la República, nuevo, diferente, cercano.